Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¿Está más que listo? Más que listo para presentarnos... ¿Qué es la...? ¿Qué pasó, mi guío? No, yo estaba viendo a Adam Levine y me da curiosidad que siempre estrenan un video de Maroon 5. Pues solamente es a leer, ¿no? Ya debería ser solista porque habrán de Maroon 5 y sabrán solamente de Adam Levine. Pues sí, así es, es una realidad. Hay que decirlo, Javier, se está fumando un cigarrito, ¿eh? O la marihuana, por ahí va el video. Sí, también hay que decir eso claramente, ¿no? Sí, habla de la despenalización de la marihuana, a la cual nos sumamos. La verdad, bueno, por lo menos yo en lo particular soy de los que piensan que este tema, sobre todo, yo digo las drogas en general, ¿no? Pero la marihuana pues debe de estar despenalizado, se debe de legislar, ¿no? Al respecto, se deben de poner las cosas claras al respecto. Y pues luego se debe de legalizar, ¿no? Primero legislar y luego legalizar. Como el alcohol, tal cual, así debería de ser. Evitaría muchísimas cosas, a mi parecer, y generaría también otras muchas muy productivas para el país. Pero bueno, ojalá que pronto pase eso. En fin, 10.25, ¿qué hay? Oye, estaba leyendo este video, lo grabaron solamente con un iPhone, Javier, imagínate. Como muchas cosas ahora se están grabando con los iPhones, ¿eh? Sí, qué padre está. Increíble, ¿no? Increíble. Queda mejor. Muy bien, Gio. ¿Algo más que quieras acotar sobre el video antes de que te dé entrada a la sección por cuarta vez? Es viernes, Javier y yo aquí. Sí, es viernes, ¿verdad? Tú lo confirmas, Gio. Yo lo confirmo, Javier, es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe, así es, así es. Bueno, pues, en fin, ahí está. ¿Qué nos vas a presentar, Gio? Bueno, ahora sí, Javier, fíjate, este video le ha dado la vuelta al mundo, la historia de este jugador, Javier. En pleno, entrenamiento de un partido de fútbol, le cayó un rayo, así como lo vemos en las imágenes. Lo vi, y ya regresó a jugar, ¿no? Ya, estuvo, esto ocurrió en Rusia, Javier, el joven tiene 16 años, estuvo en coma inducido durante tres semanas y después de esto ya regresó a jugar. Lo impactante, evidentemente, es ver cómo le cae el rayo en plena ancha de fútbol. Es impresionante, es impresionante. Le dejó una cicatriz tremenda en la... En el pecho. En el pecho, sí, por ahí, por la altura de la clavícula, ¿no? Pero es impresionante cómo le cae directito a él. Esto es, Gio, es increíblemente raro y poca gente sobrevive a la caída de un rayo así, ¿eh? O de una centella, es impresionante. Hasta parece que es... O sea, no se alcanza a ver realmente el relámpago, ¿no? Parece una explosión que viene, que sale desde el suelo, ¿no? Pero, ¿no? Sí, fue un rayo, increíble. Increíble, pero ya está jugando. Estas cosas suceden en Rusia, en China y a veces aquí en México. Exactamente. Solo, solo en esos tres países. Solo en esos países, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué más, Gio? Oye, y por otro lado, Javier, y hablando de una actitud de viernes, te voy a presentar este video que compartió Madonna y que ya supera el millón de reproducciones de una mujer que está con toda la actitud del mundo bailando una de las canciones de Madonna y demostrando que no importa nada, simplemente hay que ser felices. Vámonos. Pero se deja ir con todo, ¿eh? A ver. Bien, no se tomó su medicamento y terminó... ¡Vela, vela, vela! Eso, mi idea. Así la actitud del día de hoy, Gio. Así la actitud hoy, por favor, Javier. Sin medicina y sin miedo al éxito también, ¿eh? Exactamente. Así se triunfa en la vida sin ningún tipo de miedo. Sin temor al éxito. Venga, vámonos. Eso, eso. Tiene su ritmo, ¿eh? Tiene su mojo. Eso, sí. Ya quisiera yo bailar así. No, mi respeto. ¿Y Madonna la subió? Madonna lo publicó en su cuenta de Instagram, justamente ella. Perfecto. Pues se ve mejor conservada que Madonna esta mujer ahora. Ay, Dios. En fin. ¿Qué más? Oye, y siguiendo a una actitud de viernes, ¿qué te parece este video que compartieron en Twitter? Sucedió en Nueva York, Javier, donde una mujer, pues prácticamente, se le olvidó la ropa, se le olvidó el cubrebocas, se le olvidó todo. Ella decidió pasearse por las calles de Nueva York, o sea, sí, al desnudo. Completamente desnuda con sus cositas en la mano. Lo curioso es el audio, ¿no? Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar lo que dicen las personas que grabaron a esta mujer caminando desnuda en Nueva York. Miren por qué que el COVID-19 no se va a acabar. Miren, miren, miren esa, miren esa, miren cómo va ahí. Sin mascarilla, eso es increíble, señores. Qué falta de respeto. Sin mascarilla, dice. Ya, deje usted la mascarilla, va sin ropa. Sin ropa, sin nada. Sí, obviamente fue en un tono sarcástico, pero me dio mucha risa. Miren nada más esto, qué falta de grosería, sin mascarilla, sin ropa interior, sin pantalos, sin vestidos, sin absolutamente nada. Nada, sin zapatos, sin tenis. ¿Nada, nadie? Nada. Nada. Qué bien. Bueno. Igual es viernes, podemos hacer lo propio, ¿no? En reforma. No sé, bueno, no sé. No, ¿verdad? Sí, no, no, no sé si sea conveniente esto. O hágalo, pero póngase la mascarilla para que no le reclamen. Por favor. No. Desnudo, pero con mascarilla y ahí sí ya no hay bronca. Exactamente. Y nos mandan el video. Por favor. ¿Qué más, Dio? Oye, y este video también es muy curioso, Javier. Se desconoce dónde ocurrió, pero prácticamente hace semejanza a las imágenes del Arca de Noé, ¿no? Dicen prácticamente Noé en pleno 2020, porque vemos, creo que es una mujer, Javier, que va caminando en las calles y a su alrededor todos los animales. Es que suceden muchas cosas aquí al mismo tiempo, ¿no? Esta persona va caminando en la calle, me imagino que con sus perros sacó a pasear a sus perros, debe de tener varios perros, y entonces va esparciendo lo que pueden ser migajas que las palomas y los demás pájaros están tratando de comer. Y entonces, al ver las palomas y los pájaros bajar, se unieron unos gatos, que sin miedo tampoco al éxito ni a los perros, pues aprovecharon la oportunidad de llevarse un pajarillo, una palomita, pues al plato, ¿no? O sea, todo sucedió aquí. Todo sucedió. Vea al gato corriendo tras la paloma, son los máximos de sus animales. Es todo lo que está pasando en el mundo, Javier. No, pues imagínate. Sí, este, ¿cómo decía ahí? Rumbo a la arca, ¿no? Rumbo a la arca. Rumbo a la arca. Rumbo a la arca de Noé 2020, exacto. Exacto. Qué curioso. ¿Qué más, Gio? Te parece que empezamos con los TikTok de los famosos. A ver, ¿quién está ahora? Alexander H. Javier, que todos los días está muy activo en esta red social, lanzó un challenge, pero yo creo que solamente lo puede hacer él, ¿no? Con el talento que tiene, que consiste en cantar cuatro canciones de los artistas más grandes en español. Obviamente, Luis Miguel, Emanuel, Juan Gabriel y José José. Bueno, así lo considera él. Y vamos a escuchar. ¡Ah, qué gran canción! ¡Venga, venga! ¡Bien! ¡Alexandria! No, 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 no. Si tú me miras, yo me convierto en un rey. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado, amor. ¡Ándale, Raja! ¿Qué tal, Javier? Yo creo que ya... Yo creo que ya... ¡Venga, Alexander! ¡Quiero corresponderte de una forma... Muy bien. Y de ahí se va un jote, José. O sea, popurrizazo se aventó. Así es. Y yo creo que aquí tiene, ¿no? Una oportunidad, Alexander, para hacer un disco a José. Sin duda. Con esa voz que tiene. Así es. Está bueno. Gio, gracias. Gracias, Javier, y buen día. Un abrazo. Bien, por Alexander Hacha. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.